Parce ahora por izquierda para la llegada que le ofrece Villarreal, toca de primera intención, allá aparece la maga, Ovalle, bola jugada, raya final, centro, el remate, gol, 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 golazo de Belén Cruz. Vaya gol, ¿no? Se combina Ovalle y se combina Cruz para tener una buena anotación, no había desbordado Ovalle, lo decíamos, el tema de las laterales muy atentas, no está en su posición Moni Rodríguez, sale Selene Valle. Presión por parte de Tigres, ganaron bien, dejaron para atrás, tocan de primera intención, dejan la pelota en posesión de Mayor, encontró a Nancy adentro del área, Mayor, el servicio, el disparo, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Tigres! Toquín de Tigres, servicio de Antonio y media vuelta, espectacular de Mayor. Golazo, bien lo dices Alfredo, cómo construye toda la jugada el conjunto de Tigres, le da la pausa primero, luego cambian un poquito el ritmo, aprovechan que Llana en lugar, bueno, lo festejó muy bien. O sea, qué buen gol. Pues Cristina Ferral. De ahí viene, sí, sí. Y mira Belén, es el individual, Belén le va a pegar de derecha. ¡Gol! 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 Hacia segundo palo, está habilitada, esta puede ser, le va a pegar Estefany Mayor, prefiere enganchar, no encuentra a nadie, tiene que apearse hacia la banda de la derecha, Jack O'Valle le va a pegar a puerta. ¡Gol! 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 Fundación Televisa y Tudn, de Mayor para Jackie, golazo a segundo poste, Tigres cuatro, América cero. No, bueno, Ovalle no sabe hacer goles, nada más, ¿no? Siempre nos regala verdaderos golazos en esta liga. Además es ya su noveno, pero toda la jugada nace de un nuevo... ...de la portera y que pueden ahí hacer esto, el remate. ¡Cóndela conmigo! ¡Gol! Pero es increíble. Y este es un gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano. Mujeres indígenas, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Ya cayó el primero, es de Rayadas, 1 por 0 a Pumas. Se tarda una eternidad, le puede pegar cuando quiera. Allá viene, saca el tiro por abajo, resante, ¡Cóndela conmigo! ¡Gol! Y este es un gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Un grupo de las rayadas, y creo que en esa desesperación se ha encontrado un Pumas que no ha tenido claridad. ¡Ojo, te dejo! ¡Sí, porque es un error, remate, ¡Cóndela conmigo! ¡Gol! Y este es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la república, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Error Garrafal, Garrafal. Finalmente con la zurda caro, el balón viene cerrando, Lozano de Puño resuelve, el rebote es para Chivas, el bombazo, ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! ¡Qué golazo! ¡Ya están ganando las Chivas! Y este sí, un... Y a ver si todavía en esta, prácticamente la última del primer tiempo, ¡el remate, gol! ¡Gol! ¡Sazo certero! ¡El 1 por 0 para el Atlas! Pero ojo a cómo está marcando el equipo de Pachuca, porque no lo hace por zona, lo hace futbolista, futbolista, y se pierde completamente la marca de quien tiene la responsabilidad de nulificar a Limones. Un gran remate, Marion, lo había merecido Atlas porque había intentado quizá un poco más, pero ahí le gana con facilidad a Andy Balcázar y termina siendo el 1 por 0 para las atlistas. ¿Qué mayor contundencia quieres que esta, Marion, no? Me callaron la boca muy rápido, Fernanda Limón haciendo... Creo yo que no estaría mal. ...al desarrollo de las árbitras, ¿no? La capacitación, un montón de cuestiones. Acá deja correr justamente la árbitra. A ver si puede ser para el Atlas. ¡El remate, gol! ¡Gol! Robles festeja el 2 a 0. Se quitó a Mónica Alvarado, después se quitó a Paola Monroy y después hace un recorte hacia adentro, Marion. Fútbol en tus manos. Dentro, no llega Balcázar y viene con un extraordinario disparo al primer palo, lo cual...